A continuación, escucharás un capítulo de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad. Hola, sonrisa bonita. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Sonrisas con Esencia. Hoy traemos una invitada muy, muy especial. Os traigo a Rebeca, mentora y terapeuta holística, y hace unas cosas maravillosas. Y hoy nos va a explicar algo de que puede ser que os sorprenda mucho. Yo estoy convencida de ello. Hola, Rebeca. Muy buenas tardes, Vicky. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo y vivir esta experiencia. Bueno, yo estoy más que encantadísima. ¿Por qué no te presentas un poquito y explicas un poquito antes de empezar en el gran tema? Porque nos va a dar para mucho. Prácticamente, ¿qué son las terapias o qué terapias son las con las que tú trabajas más? Bueno, pues yo me considero una terapeuta holística integral. Hago un proceso integrativo, sobre todo a nivel de amor propio y autoestima. Creo que es un proceso en el que a día de hoy afecta a muchísimas personas y realmente no les deja avanzar al objetivo que realmente buscan y quieren. Y trabajo a través de mentorías uno a uno. Trabajo con una terapia, digamos, más tradicional, más a nivel psicológica. Y luego trabajo con otras terapias energéticas y holísticas en el que trabajamos los planos espirituales y energéticos de la persona. Entonces, se hace como un globo en el que realmente se hace un conjunto perfecto, una conjunción perfecta para lograr el objetivo que busca la persona que yo busco, que es la sanación. Genial. Además, es que hace muchísima, muchísima falta. Últimamente estamos, yo creo que todos un poco... Sí, sí, y la energía. Con el eclipse que se viene... Nos tenemos que preparar. Y vamos ya a una temporada de eclipses, por lo menos a mí me han afectado muchísimo. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Total. Bueno, pues hoy os traemos un tema muy, muy especial, fantástico, mágico, que son los registros acásicos. Y para empezar, ¿qué son los registros acásicos? Bueno, pues es una pregunta bastante profunda, porque realmente yo voy a hacer una explicación básica de lo que yo explico a la gente cuando me preguntan qué son los registros. Los considero como nuestros hermanos mayores, a los que siempre pedimos consejo, a los que siempre queremos... con los que queremos conversar para que nos ayuden en un momento puntual de nuestra vida. Realmente los registros son una biblioteca en donde se almacena absolutamente todo desde tu primera encarnación en este plano hasta el día de hoy. Con lo cual podríamos decir que realmente es como la historia de tu alma, en pocas palabras y en mucha profundidad, porque realmente puedes acceder absolutamente al conocimiento de todas tus vidas pasadas, que te pueden aportar conocimiento en el día de hoy y resolver dudas de tu presente que realmente no te dejan avanzar al objetivo que realmente estás buscando o que quieres. Entonces, los registros son información global, concisa y clara de todas tus vidas. A mí me encanta cuando se dice que son la biblioteca de uno mismo, ¿no? Porque, claro, son bibliotecas enormes de información que continuamente va entrando, va entrando información. Continuamente. ¿Cómo te llega la información? Canalizada. Yo tengo que decir aquí que no, a lo mejor, por la experiencia que tengo de ya estos 17 años haciendo registros, es que la gente cuando viene a hacerse registros conmigo se sorprenden porque a lo mejor te llevas 10 folios escritos, o 12, u 8, no lo sé, ¿no? Pero realmente hago una canalización y para mí es como si fuera un dictado. Anoto absolutamente todo lo que me dicen. Entonces, claro, no solamente va a ser una frase o una palabra que te haga un clic, sino realmente una representación clara de absolutamente lo que estás preguntando. Eso, entonces yo lo que hago es abrir un canal energético y espiritual. Lo hago desde que tengo uso de razón esto. Entonces, no existe para mí una formación mágica que yo haya hecho para que realmente llegue a donde yo estoy ahora. Es algo que nací con ello. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te iniciaste? Porque claro, ¿quién te explica a ti que eso? Porque claro, si te pones a pensar un poquito, las canalizaciones, los registros acásicos, las constelaciones familiares, todo viene a través de las canalizaciones, todo a nivel energético. Entonces, ¿cómo te das cuenta que realmente lo que está llegando a ti son registros? Pues a ver, yo cuento una breve anécdota muy rápida que creo que se va a entender muy bien. Yo fui diez años a un colegio de monjas. Entonces, como yo desde pequeña escuchaba voces muy claras, yo me creía totalmente conectada con Dios. O sea, yo decía, soy una iluminada que estoy conectada con Dios. Esto es maravilloso. Claro, yo decía, no, si es que a mí Dios me habla. Y claro, yo me acuerdo las monjas que me miraban como diciendo, bueno, esta chica, ¿no? Es como, Dios la habla. Claro, yo convencidísima. Porque yo a Dios siempre lo he tenido como una fuerza superior. Nunca lo he representado como un Dios cristiano, a pesar de haber ido diez años al colegio, ¿no? Sino como una fuerza superior que representa, digamos, la fuente primordial a donde accedemos todos, a donde vamos y volvemos y dejamos nuestra información y volvemos a venir, ¿no? Para mí es la fuente a secas. Entonces, claro, yo para mí hablaba totalmente con... Era una conversación continua. Mi abuela hacía sanación con imposición de manos. Y yo desde pequeña he estado, bueno, pues ya un poco metida en estos temas, a pesar de que hablamos de que mi abuela posguerra en esa época ya no se hacía tanto este tema porque estaba mal visto y se dejó un poco de lado, pero siempre ha habido en mi casa, ¿no? Estos temas. Y cuando fui creciendo, con veinte años hice los grados de Reiki, la maestría, y me acuerdo una compañera que me dijo, ¿por qué no te vas a hacer registros acásicos? Y yo, uy, ¿eso qué es, no? Pues vete a una señora que los hace. Ahí que fui. Y cuando yo termino la sesión, me dice, bueno, mira, te tengo que decir una cosa más. Y yo digo, ah, pues dime. No, mira, que es que tú puedes hacer registros acásicos. Y yo, ¿eh? Claro, yo me quedé, digo, dice, no, es que me han dicho que te dé la oración de apertura y tú puedes hacer registros a la gente. Y yo fue en plan, devuelve el mensaje y de que se han equivocado. O sea, no es, es erróneo, no es así, porque yo tengo mi intuición y mis respuestas para mí, porque de hecho es que siempre más o menos, bueno, más o menos por poner un más o menos, pero siempre he sabido un poco hacia dónde guiarme o qué decisiones tomar. Prácticamente nunca me he equivocado en ese sentido porque siempre he hecho caso a esa intuición y a esa guía. Y al final, claro, yo me quedé como muy impactada. Entonces, durante ese año, abrí registros a conocidos. Realmente no me servían a mí para afianzar que esto fuera así porque conocía sus vidas. Y esto yo creo que es algo determinante, porque cuando conoces la vida de una persona, tú dices, bueno, soy yo quien lo está representando. Que cuando hago constelaciones, al final es una representación canalizada, ¿no? Pero yo decía, conozco su vida, no me sirve. Y me vino una amiga de una amiga, que conocía su nombre, pero a ella no sabía nada de su historia. Y le conté algo muy crudo de su infancia, un trauma muy fuerte, que yo cuando lo escribí aluciné. Me quedé pensando, ¿cómo leo esto? Porque, claro, no olvidemos que yo cuando hago una sesión te vas a llevar toda la información, pero de cada pregunta lo leo y lo interpretamos. Entonces, claro, ¿cómo le dices a una persona cosas tan fuertes como las que muchas veces me dicen, no? Y cuando yo se lo dije, esta persona se echó a llorar y me dijo, esto solo lo sabe tal persona y yo. No lo sabe nadie más. ¿Cómo puedes saberlo? Y yo ahí dije, pues a lo mejor sí que es verdad, que yo puedo canalizar registros. Y a raíz de ahí empecé a hacer constelaciones y otro tipo de terapias canalizadas, pero porque el canal ya lo tengo abierto. Entonces, el acceso en sí es el mismo. Para mí es el mismo. Yo no considero que tenga un don a lo mejor más que otra persona. A lo mejor tengo más habilidad para saber hacer ciertas cosas. Porque al final yo creo que el don lo tenemos todos. Exacto. Solo que yo no tengo filtro en mi mente que me impida desarrollarlo a lo mejor, ¿no? Y así fue como empecé a hacer registros. Además, me parece súper interesante lo que estabas explicando porque sí que es verdad que yo también creo que todos tenemos los dones, pero que unos los desarrollamos antes o los desarrollamos más tarde o incluso no se desarrollan. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Me hace mucha gracia la coincidencia del Colegio de Monjas porque yo también estuve en el Colegio de Monjas, ¿no? Y bueno, también me miraban así un poco raro, ¿no? No a nivel como el tuyo de oír, pero sí que es verdad que la conexión o el Dios que te enseña no es lo que realmente tú sientes por dentro. Correcto. Sabes que hay algo ahí que no cuadra y que falla, ¿no? Y otra cosa muy importante que me parece que también el hecho de que alguien te diga, que vayas a alguien y esa persona te guíe y te diga, ostras, por ahí. Yo siempre digo, cuando yo tenía dos años y medio, nació mi hermana, yo soy la mayor. Y a mí me llevaron a una curandera porque decían que había cogido celos y que no comía y tal. Yo recuerdo perfectamente a esa señora con dos años y medio. Y yo creo que esa señora a mí me abrió el canal, aunque he tardado más años, ¿no? Pero sí que me parece súper curioso. Vale, vamos a... ¿Cómo enfocas una sesión? Es decir, ¿cómo empiezas una sesión? Digo, hola, buenas tardes. Normalmente, bueno, cuando la persona se pone en contacto conmigo, le explico un poco, porque la mayoría de las personas partimos de la base que no sabe qué son los registros, cosa que, por favor, haceros registros acásicos, que es una fantasía de la vida. Toda la información que te brindan. Entonces, todo el mundo me dice, me han dado tu teléfono para hacerme registros, pero no sé qué son. Bueno, y ahí empieza un poco la explicación que he dado al inicio. Y al final yo siempre explico que tienen que prepararse entre cuatro y cinco preguntas para poder realizar la sesión. La sesión realmente se realiza de una manera muy sencilla, porque es como una reunión de tú a tú, como estamos tú y yo ahora, y que realmente abro los registros a través de la oración. Y a la oración la hago como un tributo a mis inicios, porque realmente no es necesaria la oración. Y muchas veces me he encontrado incluso con otros terapeutas que hacen como unas parafernalias muy fuertes con respecto a este tipo de terapias que, de alguna manera, tipifican al resto de terapeutas que no somos para nada así. Sí, que bueno, si quieres luego abordamos ese tema, porque me parece muy interesante, porque la gente cuando me conoce me dice, ay, no te esperabas, sí. ¿Y yo qué me esperabas? ¿Con una túnica y una bola de cristal? ¿Cómo me esperabas? La vela negra. Claro, sí. O sea, ¿cómo me esperabas? La gente se queda como, no, no sé, pues de otra forma, con la raya en el ojo. No sé, cosas como muy curiosas. Y cuando yo abro los registros, directamente me hacen una introducción. O sea, yo te puedo escribir dos folios al principio de la sesión. Claro, normalmente la gente se queda anonadada, porque se han plan, ¿qué está escribiendo? Entonces yo siempre digo, bueno, ¿nos van a hacer una introducción? Normalmente, hasta el día de hoy no ha habido a nadie que no le hayan hecho introducción. Pero normalmente me hacen una introducción en el que abordan temas vitales. Incluso contestan preguntas que ya traen. Ya hechas, ¿no? Claro, no olvidemos que son tus registros. Saben perfectamente lo que has preguntado en tu casa y lo que has apuntado. Porque no olvidemos que se queda registrado absolutamente todo. Pensamientos, emociones, traumas. Absolutamente todo se queda registrado en esa biblioteca. Y tras esa primera introducción más breve y más extensa, se hace una interpretación. Como regla general, siempre, de alguna forma, representan a la persona con sus características principales. Cómo era de pequeño, qué es lo que le ha pasado de pequeño, qué ha hecho que ahora sea así. ¿Por qué empiezan así? ¿O cómo yo entiendo? ¿Por qué yo entiendo que empiezan así? Porque realmente es una forma de que digan, guau, esta persona cómo va a saber que yo de pequeño mi madre no me hacía caso. O que yo era la sombra de mi familia. O que yo era un fantasma que pasaba por casa y he penado hasta los 20 años. O que tuve este trauma en concreto con tres años. Que por esa razón a día de hoy vivo en la miseria. Un montón de cosas que la gente se acaba diciendo. Vaya, pues yo no venía preguntando eso. Ya, ya, pero bienvenido. Y siempre dicen bienvenido y bienvenido. Y a raíz de ahí se suceden las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Son las adecuadas en una primera sesión? Pues a ver, yo como consejo siempre... Hay una premisa que yo siempre digo. Tanto para las que hacer y las que no hacer. Nunca hagas una pregunta de la que no quieras saber su respuesta. Y esto parece muy obvio. Pero la gente, todas las cinco preguntas son preguntas que no quieren saber la respuesta. Todas. Yo digo, ¿qué te dije? No preguntes a lo que no quieras saber la respuesta. Los registros son muy sabios y al final no contestan muchas veces a eso. O te lo enfocan de otra forma, ¿no? Te hacen ellos una pregunta a ti. Entonces tú te quedas un poco roto porque es como... Vaya. Entonces, ¿qué preguntas? Yo creo que las más importantes son... ¿Qué mensaje tienen hoy para ti? ¿Qué enseñanza creen que debo aprender a día de hoy para que dentro de cinco años pueda decir... Si yo hubiera sabido aquello, pues qué enseñanza tengo que saber hoy para que dentro de cinco años no diga esa frase o dentro de tres. Realmente, una de las que yo creo más importantes es quiénes son mis guías. Es ponerles nombre. Porque no es lo mismo de alguna forma orar que decir, no, mi maestra es tal o tengo este arcángel como guía o tengo un pacto de alma de mi abuela y me está guiando. Entonces, yo creo que es muy importante saber el nombre para poder orar a esos guías y a esos maestros que tienes que te están marcando el camino, ¿no? Yo creo que esas tres preguntas yo creo que son como las principales. Luego hay preguntas de curiosidad. ¿Cuántas vidas he vivido? ¿Cuántas vidas tengo? ¿A qué me he dedicado en otras vidas? Esta es importante también porque nos puede llevar a día de hoy al propósito de vida. Que va muy ligado con lo que has hecho en otras vidas. Incluso habilidades que realmente cuando se lo dices dicen, claro, si es que totalmente. Entonces siempre dicen, ¿y por qué no lo haces? Si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Porque es más fácil no hacerlo. Bueno, a veces te falta la confirmación de sabes, pero dudas. Me parece súper, súper interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Hablo mucho. No, es que hay mucho que explicar sobre este tema porque hay mucho desconocimiento. Entonces lo vamos a dejar aquí. Antes de despedir el episodio de hoy, me gustaría que les dijeras a los oyentes cómo te pueden localizar por si quisieran tomar alguna sesión contigo o por si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿dónde te pueden encontrar? Pues sobre todo en Instagram, arroba sendanativa.es. Además, tenéis un montón de vídeos explicativos sobre los registros y ahí me podéis mandar mensaje directo, tenéis acceso y enlace a WhatsApp directo para poder contactar conmigo. O sea, aquí podéis concertar cita. Perfecto, pues ya lo sabéis, o sea, tenéis que pedir cita ya con Rebeca. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y sobre todo, no te olvides de sonreír porque tu sonrisa ilumina el mundo. Chao. Has escuchado un capítulo de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad.